Música Vamos a ver donde estamos, lo más alegre, la palma se arriba por favor Todos juntos la palma se arriba, lo más alegre es eso Hombre, si mujeres, la palma, si a palma, si a palma, si mujeres La palma se arriba, si mujeres, la palma se arriba, si mujeres La palma se arriba, se arriba, se arriba, se arriba Música Bailarán bonito, bailarán bonito, el diseño a los pianos Música Eso, unas palmitas Música 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 ¡Cuidado con los bolivés! ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Así se baila! ¡Y a su excelencia! ¡Rrrr! ¡Me complace presentar! ¡A Norman Paul! ¡Y la onda! ¡Pan! ¡Pan! ¿Cómo suenan esas congas? ¡Congas! 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 ¡Que en la animación y güiro! ¡En San Bueno! ¡Buero, bueno, bueno! ¡Santi Criollo! ¡De Norman Paul! ¡Y la onda! ¡Panita! ¡Y para que lo gocen! ¡Con cariño! ¿Dónde están las chiqueando? ¡Están bateando! ¡Más de una flor! ¡Más! ¿Cómo pasó a ti? ¡Cuando me acuesto y me haz pequeña! ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás, mi mamá? ¡Cierro mi ojo y digo! ¡Cuando me acuesto y mi cama! ¡Cierro mi ojo y haz! ¡Muyo! ¡Yo! 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 ¡Bazón! ¡Si pregunta por mí! ¡Que tú y yo te amé! ¡Ven! 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 Ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!